Es verdad, la biblioteca todos los años, en el mes de enero, hace el receso de verano, teníamos previsto cerrar el 28 de diciembre y abrir en febrero, el primer día hábil de febrero. Pero bueno, tuvimos que adelantar por una cuestión de seguridad, vamos a llamarlo de alguna manera. Ustedes saben que el edificio de la biblioteca es muy antiguo, si bien tiene su mantenimiento, pero bueno, dadas las condiciones que ya tenía, digamos, por ahí de humedad y que las paredes, digamos, están, que bueno, que tienen muchísimos años, en estas últimas semanas empezamos a notar que, bueno, a medida que iba avanzando la obra del arreglo de la calle, se iba notando que, bueno, que se iban cayendo primero arenilla, cuando estaban por ahí en la esquina, que no estaban tan cerca, se notaba la arenilla que iba cayendo, polvo, bueno. Y después, bueno, cuando empezaron a acercarse un poquito más, empezamos a ver que algunas fisuras que ya tenía la biblioteca, no es que no estaban, sino que se podían llegar a ver, empezaron como a agrandarse, a complicarse un poquito más. ¿Esto puede ser por la vibración de las obras, de las maquinarias que están trabajando? ¿Ustedes llamaron a alguna persona especializada en el tema que pueda, digamos, ver toda esta situación? Mirá, cuando nosotros empezamos, que notamos en la sala donde están los libros antiguos, empezamos a ver el desprendimiento ya de pedazos de pared que rompían el cielo raso, o sea, se caían y, bueno, por ende rompían el cielo raso. Bueno, lo primero que hicimos, bueno, fue comunicarlo a la comuna, dado que Santiago siempre está dispuesto, digamos, a ayudarnos, y él, a ser arquitecto, también podía darnos su visión, digamos, de cuál era el estado del edificio, cosa que, bueno, se comprometió a hacerlo, y en estos días, ella vino a ver, se hicieron un relevamiento, y en estos días nos va a ayudar a presentar, bueno, el informe, que, bueno, no lo tenemos todavía, lo que te estoy contando es lo que se ve a simple vista, pero el informe más detallado, bueno, lo va a acercar la comuna para que nosotros también lo podamos elevar a Conaviv y demos las explicaciones del por qué estaríamos cerrando antes de tiempo, digamos. Bien, la fecha del cierre, ¿cuál es específicamente? La biblioteca va a estar abierta hasta el día viernes de esta semana, y se estiman, hasta el 17 de febrero no vamos a volver a abrir al público. Igual, de cualquier manera, si las obras se van a extender o lo que sea, se va a estar comunicando a los socios y a toda la comunidad para que se vayan enterando de los cambios. Nosotros tenemos cursos que tuvimos que modificar y los profesores están tratando de organizarse, teníamos las evaluaciones finales, que bueno, hay profesores que los van a tomar en otros lugares, para no, digamos, no es que corremos riesgo como en otra época cuando se tuvo que trasladar al sindicato de cerveceros, por ejemplo, que era un riesgo muchísimo mayor. Pero bueno, queremos evitar de cualquier otro inconveniente que pueda llegarle a pasar a alguno de nuestros socios o cualquiera de los vecinos que vienen a visitar la biblioteca. Bien, digamos que se aprovecha el receso de verano y se extiende un poquito más por las horas que hay que hacer. ¿Ya saben cuándo van a comenzar las obras? ¿Cómo van a ser solventadas las mismas? Mirá, por lo pronto, como te dije, estamos esperando el informe y a partir de eso, bueno, se evaluará el costo que tiene, qué es lo que se debe hacer, cuáles son los pasos a seguir con respecto al mantenimiento, digamos, del edificio. Así que no tenemos fecha de inicio de obra, sí es que vamos a gestionar ante todos los organismos que siempre lo hacemos por distintas circunstancias, vamos a gestionar lo que sea necesario para llevar adelante las obras que no van a ser, digamos, no las podemos llegar a cubrir con lo que nosotros hacemos, por ejemplo, de beneficios, que lo hacemos simplemente para el mantenimiento diario, día a día de la biblioteca. A Isa, la biblioteca se cierra pero no se traslada absolutamente nada, es decir, el material queda aquí adentro, la idea es hacer las obras, pero no es que se va a trasladar o se va a sacar material, sino que simplemente por precaución, al menos por ahora, se cierra. Por ahora se va a cerrar y una vez que tengamos el informe, nosotros estimamos que la situación no es gravísima. Entonces calculamos que no vamos a tener que mover lo que es, bueno, las obras y toda la biblioteca en sí, no vamos a tener que moverla. Por ahora es lo que nosotros creemos. Una vez que tengamos el informe, bueno, ahí vamos a decir, nos vamos a poder saber si hay que desocupar alguna de las salas o cómo vamos a manejarnos con todo lo que es, bueno, los elementos de informática, por ejemplo, y demás.